Música Una premisa fundamental de Alice es que el norte global siempre acostumbrado a enseñar e imponer ahora puede y debe aprender del sur Si tuviese que identificar el aprendizaje o los aprendizajes más relevantes del norte global ¿Cuáles serían? No es fácil definir los ámbitos Mi hipótesis de trabajo en este proyecto es que quizás el aprendizaje va a ser más relevante en las áreas donde el norte global pensó secularmente que enseñaba a un mundo ignorante inferior y que no tenía condiciones de enseñar por eso hay áreas donde además por el colonialismo y capitalismo eran más importantes para el norte y por eso he escogido en este proyecto por ejemplo la cuestión de los derechos humanos parece ser un patrimonio digamos eurocéntrico aquí es la patria o la matria de los derechos humanos que va al mundo pero los derechos humanos tienen un lado brillante de innovación y un lado de opresión porque en nombre de los derechos humanos mucha opresión se ha sido creada los indígenas que lo digan desde el nuevo mundo y la conquista todo esto, todo el genocidio hecho en nombre de derechos humanos de la superioridad de la raza blanca y de la cultura occidental entonces hay aquí mi juicio que puede haber innovaciones muy interesantes en el dominio de los derechos humanos en la medida que fueron apropiados por otras culturas pero los derechos humanos al mismo tiempo me dan la ocasión para poder hacer traducción intercultural cosas que en otras culturas no se llaman derechos humanos pero que aspiran a la misma idea de dignidad humana que está implícita en el concepto de derechos humanos concepto de derecho y de humanos porque esta humanidad en el concepto occidental coexistió siempre con una subhumanidad con los no humanos la naturaleza no es humana y obviamente los subhumanos las mujeres fueron consideradas subhumanos los indígenas, etc. los esclavos o sea, siempre una humanidad que va de par con una subhumanidad entonces hay otras concepciones que quizás pueden ser traídas para dentro del proyecto enriquecer el paisaje de los derechos humanos diría lo mismo de los otros temas otras economías por ejemplo el capitalismo y el colonialismo estuvo tan centrado en el nacimiento, fortalecimiento del capitalismo que tuvo que denegrir, de olvidar, de menospreciar todas las otras formas de economías no capitalistas populares, solidarias, campesinas, indígenas, lo que sea cooperativas y por eso pienso que será muy importante el aprendizaje en este nivel que además tiene una otra dimensión y aquellas economías manejan muchas veces una otra relación con la naturaleza y por eso también aquí hay un aprendizaje en este dominio pienso también que en términos de formas de democracia por ejemplo podemos tener relacionado con esto podemos tener muchas innovaciones ¿por qué? porque de nuevo la cultura eurocéntrica se presentó como siendo una cultura digamos que es la patria y la madre de la democracia en nombre de la democracia se ha ocupado Irak se ha destruido Afganistán se ha destruido mucha cosa pero la democracia también tiene otras formas que puede ser apropiada por otros pueblos y además puede haber formas de resolución que a mi juicio son muy novedosas el hecho que la constitución de Bolivia habla de tres tipos de democracia representativa, participativa y comunitaria es muy rico porque democracia comunitaria es algo que no existe en la teoría política eurocéntrica no existe por ejemplo entonces estamos enriqueciendo también el constitucionalismo también es un patrimonio digamos eurocéntrico y en este caso bastante fuerte después de la segunda guerra mundial en el caso de Europa también de los Estados Unidos pero hoy hay emergencias de nuevas formas de constitucionalismo que ocurren en otros países como Ecuador, como Bolivia, como Brasil como Sudáfrica, como India que sería interesante traer otras experiencias muchas veces donde las constituciones no emergen como productos de élites y de expertos pero emergen de movilizaciones sociales fuertes como fue el caso de Bolivia y el caso de Ecuador entonces hay también aquí un aprendizaje o sea la idea es que el aprendizaje debe ser en los campos donde la cultura eurocéntrica pensó que podría enseñar porque nadie más nadie más sabía de estos temas y de estas problemáticas no 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 no